Muy buenas a todos, bueno, tal y como estáis viendo, Modern Warfare 3, mapa de hardhat, dominio y bueno, llevo la ACR con cargador de creer sin silenciador, carroñero, lineadura y tirador Bueno, deciros, ¿vale? MOAB número 99 del canal La verdad, bastante, bastante orgulloso porque parecía que no iba a llegar nunca a lo que era la previa de la MOAB número 100 y bueno, poquito a poquito pues hemos llegado, ¿no? Bueno, deciros que es una MOAB bastante, bastante rápida, de esas que os suelen gustar bastante que son prácticamente en extremis, ya estoy viendo que el marcador es 139 a 141 que quiere decir que o son esas MOAB que os digo, o te das caña o se te acaba la partida, ¿no? Entonces, pues bueno, vais a ver que prácticamente desde aquí hasta el final, hincharme a matar, hincharme a matar, hincharme a matar, ¿vale? Bueno, habiendo dicho un poquito eso, ¿vale? Dejaros lo que es un poquito lo que es el gameplay de fondo ¿Vale? Y os quería aprovechar para hablaros un poquito sobre el tema de las promociones, ¿vale? Bueno, deciros que la verdad es que bastante contento, de momento es bastante contento Prácticamente, como sabéis, llevamos dos vídeos de promoción, ¿vale? Pero creo que debo deciros lo que os voy a decir, ¿no? Os voy a decir que, sobre todo lo primero, que voy a cerrar lo que es... no voy a coger más promociones, ¿vale? Al menos durante un tiempo Y vosotros diréis, hostia, ¿y por qué? Bueno, más que nada os lo explico, ¿no? Ahora mismo tengo, si no me equivoco, 10 vídeos, ¿vale? Para seguir haciendo promociones ¿Qué quiere decir con esto? Pues que prácticamente, como ya sabéis, subo uno por semana Entonces, pues bueno, si tampoco hace falta hacer muchas cuentas, ¿no? Si subo uno por semana y tengo 10, pues prácticamente el siguiente que coja va a tener que esperar 10 semanas, ¿vale? Y contando que 10 semanas son prácticamente más de 2 meses Tampoco veo justo, pues que alguien tenga que esperar, a lo mejor, por tanto tiempo para poder salir promocionado, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, tampoco voy a coger vídeos que me digan, hostia Porque claro, yo entiendo a la gente, ¿vale? La gente, pues bueno, quiere salir promocionada lo antes posible, ¿vale? Pero, lo digo, siempre lo he dicho Voy a ir cogiendo los vídeos por orden de que me llegan, ¿vale? No voy a tratar a nadie de favoritismo, ni ya sea mi amigo, ni no Simplemente yo lo dije Y la persona, pues que antes me lo envíe, pues sí, tiene su nuevo sitio guardado, ¿vale? Simplemente eso Esto no quiere decir que vaya a cerrar el tema de promociones, ¿vale? No quiere decir esto Esto quiere decir que, bueno, que prácticamente Hoy por hoy, pues no voy a seguir cogiendo más vídeos A lo mejor cuando luego me queden simplemente a lo mejor, pues dos Pues a lo mejor os digo, pues venga, abro otra remesa Y voy a coger otros 7, 8 vídeos Y prácticamente, pues, más o menos, ¿no? Iremos haciendo, pues así Yo creo que será mejor Porque así los comentarios también, pues, serán bastante más actualizados Porque, porque tú imagínate, ¿no? Ahora mismo coger que alguien, pues yo que sé Se ocurre un comentario Y prácticamente de aquí a dos meses, pues yo que sé Pues imagínate que coge el tema del boosting O el tema de no sé qué Y bueno, de aquí a dos meses, pues no se sabe prácticamente De qué vamos a poder estar hablando Al igual estamos hablando de otra cosa totalmente diferente Y ese vídeo, pues bueno Yo creo que la mayoría de vosotros me vais a entender Porque creo que es una cosa bastante, bastante lógica Y sobre todo es un bien para vosotros, ¿no? Al tener que esperar tanto tiempo Yo sé que a más de uno, pues, él le jode, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto De que voy a hacer un parón en coger vídeos, ¿vale? Los 10 que tengo ahora mismo Pues son los 10 siguientes que van a ser subidos Y lo que os digo Posiblemente, pues, en la siguiente Pues haga otra remesa de coger, pues, 7, 8 O otros 10 Ya veremos cómo va la cosa, ¿no? De momento deciros eso Daros las gracias a todos los que me habéis mandado vídeos A los que no, pues eso Deciros que a la próxima remesa Prácticamente habrá que hacer eso Bueno, habiendo dicho eso Espero que os haya gustado Que la votéis y la comentéis Nos vemos Chao 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 Gracias.